La historia es bastante sencilla y lo que intento aquí es combinar dos literaturas. Es una literatura que es una literatura relativamente reciente, que ya tiene bastante más de 10 años, que está basada fundamentalmente en un montón de evidencia empírica, que es la literatura sobre el comportamiento de las empresas, de los mercados, que en general se le conoce como la literatura en Firm Dynamics, con la teoría del crecimiento, que es vieja como en los años 50, que básicamente la representaría aquí en el modelo neoclásico de crecimiento. Le voy a llamar al modelo, que es una combinación del modelo de Ramsey y el modelo de Hoppenheim, hablaré del modelo de Ramsey y Hoppenheim, espero que hubo que esté contento de ello. Entonces básicamente lo que voy a hacer es presentar un modelo de crecimiento óptimo en tiempo continuo, en el cual hay empresas heterogéneas que las modelan una versión muy simplificada del trabajo de Hoppenheim de 92. Siquiera una manera de ver esto es como una extensión del modelo neoclásico. La productividad de las empresas, y este es el supuesto respecto al modelo neoclásico diferencial, es que la productividad de las empresas es heterogénea, y por tanto hay todo un proceso dinámico en el cual las empresas entran y salen del mercado. Este proceso es importante para determinar cuál es el nivel de productividad de la economía, y en la literatura se le conoce como el proceso de selección. Los mercados seleccionan las mejores empresas, economías que son más selectivas son economías en las cuales la productividad media de las empresas es mayor. Entonces básicamente la forma en que las empresas y la competencia entre las empresas están modeladas es en esta dirección. Entonces el punto aquí es como una consecuencia de modelar las empresas de esta manera, tras un proceso de selección, lo que se observa en estos modelos es que las economías más selectivas producen más, son más productivas y por tanto la gente está más feliz. Hay ganancias de bienestar asociados a la selección. Lo que yo voy a presentar restringe el análisis a una situación estacionaria y les voy a presentar un modelo muy simple en cual, si bien estoy hablando del modelo de crecimiento, cero, luego les mostraré que esto es muy fácil de extender a una economía que tiene una tasa de crecimiento exógena dada. Entonces les voy a contar un poco cuál es el modelo y bueno, iré paso a paso. O sea, espero ser suficientemente, creo que lo que voy a contar es suficientemente sencillo para que se entiendan. El modelo es por tanto un modelo competitivo, de equilibrio general dinámico con entrada y salida. O sea, el modelo es lo más próximo posible al modelo neoclásico que puedan imaginarse. La única diferencia está que las empresas son heterogéneas y hay entrada y salida. Por tanto hay un único bien, el modelo neoclásico, GDP, el producto. En cuanto a las empresas, hay un continuo de empresas que a diferencia del modelo neoclásico, aunque son todas iguales, aquí las empresas son heterogéneas, pero los mercados son competitivos. Estas empresas producen todas el mismo bien, tienen productividad distintas, pero producen el mismo bien. Por tanto lo venden todas al mismo precio y operan en un mercado que es puramente competitivo. Desde el punto de vista tecnológico, y esta es una pequeña variación respecto al modelo neoclásico, la tecnología es lo que se llama puticle. Hay un factor de producción que es fijo, que es el capital, y un factor de producción variable, que es el trabajo. Luego, lo que es un proceso de libre entrada, cualquiera puede aquí crear una empresa. Habrá una condición que determine cuántas empresas entran, como todos los mercados son competitivos, habrá lo que llaman una condición de libre entrada, que hace que el valor de entrar es igual al costo de entrada. Estas dos cosas son iguales, yo volveré sobre estos argumentos. Estoy simplemente dando la big picture de la historia. Las empresas deciden entrar, compran el capital, y luego que lo compran, lo que hacen es lo observan. Y observar el capital es como tirar una productividad de manera aleatoria. Entonces, la productividad inicial del capital se observa de manera aleatoria y luego comprarlo. Por simplicidad, la heterogeneidad se va a restringir a las diferencias en el momento inicial. O sea, la productividad de una empresa no cambia en el tiempo. Esto es como, en este literato está el módulo de Melitz, es el tipo de supuestos que hace Melitz. El módulo de Melitz es de trade, este es un módulo de economía cerrada, pero básicamente la hipótesis es la misma, que es una versión simplificada de Hoppenham. Porque en Hoppenham las empresas tiran una productividad inicial, pero después la productividad de la empresa tiene un proceso marcoviano que hace que la productividad vaya cambiando en el tiempo. Bueno, cuando una empresa lo que hace es, tira una productividad que es muy baja, se va. Y eso es el éxito en la economía, que es óptimo. O sea, cuando una empresa decide salir es porque lo mejor que puede hacer es salir. Cuando salen, lo que ocurre es que tienen la máquina, o sea, tienen el capital, y el capital lo pueden liquidar. Bueno, el valor de liquidación de capital es menor que el precio de compra. Piensen, aquí hay un único bien para crear una empresa. Lo que la empresa debe hacer es comprar una unidad de capital, paga uno, y al momento que la liquida, no recupera uno. Recupera algo menor que uno, que lo denominó todo tita. Este tita aquí tiene varias interpretaciones. Yo creo que la manera más fácil de verlo es, cuando una empresa observa que su capital es poco productivo, y decide venderlo, todos los demás se dan cuenta que esta empresa lo que está vendiendo es un lemon. Por tanto, nadie se lo quiere comprar. Y la única alternativa que queda, que es tecnológica, es que este capital tiene un valor que se puede reutilizar como bien de consumo. Como hay un único bien, yo diré que tita es bien de consumo. Es el mismo bien. Yo tengo una unidad de bien que ahora la transformo en tita cuando la devuelvo al mercado. Este tita mide el grado de reversibilidad. Si tita fuera uno, el capital es completamente reversible. Yo tengo una máquina y cuando no me gusta, voy y me dan otra máquina, si quieren. Bueno, economías aquí que tienen un tita mayor son más eficientes. Y esto es importante porque toda la literatura... ¿Cuál es la razón de esto? Si uno mira la literatura de Firm Dynamics, la literatura tiene básicamente dos supuestos. Para entrar hay que pagar un sunk cost. Uno tiene que pagar un coste fijo de entrada. Aquí el coste fijo de entrada es una máquina, es capital. Y luego, cuando se producen, hay que pagar un costo fijo de producción. ¿Por qué? Porque las empresas que son poco productivas no logran generar un beneficio que cubra el coste fijo de producción y cierran. Este supuesto sustituye el costo fijo de producción. ¿Por qué? Porque si mi productividad es muy baja, el valor descontado de los beneficios futuros será menor que el valor de rescate de la máquina. Entonces cierro. La ventaja es que hacer este supuesto no tiene ninguna implicación respecto a bienes. No necesito pagar un coste fijo y, por tanto, utilizar recursos para. El supuesto de irreversibilidad sustituye estos otros recursos. Claro, cuando uno piensa en términos de equilibrio general y de GDP, hay que restarlo de algún lado. O sea, los costes fijos son inputs que se pierdan. El sunk cost, el coste de entrada, ustedes quieren... Uno podría siempre interpretarlo como... Cualquiera sea la naturaleza de un coste de entrada, uno siempre lo puede interpretar como una forma de capital. Aquí es tangible, es capital físico. Podría ser intangible. Y el modelo neoclásico es bien sabido que se extiende a otras formas de capital, además del capital físico. O sea, que este supuesto no lo creo que sea muy distinto al supuesto estándar de que hay un coste fijo, porque el coste fijo, en definitiva, es un intangible. Lo único es que en la literatura estándar, cuando uno ve Hoppenheim-Mellitz, es el grado de irreversibilidad de 100%. O sea, en Mellitz, este DITA es cero. O sea, si yo cierro, lo pierdo. Pero Mellitz necesita un coste fijo de producción. Aquí no es necesario. Perdón. ¿Qué hago con esto? ¿Yo lo vendo? ¿Qué hago? ¿Consumo bien? Aquí hay un único bien. Por tanto, yo líquido... Vos pensás que... O sea, la estructura... Uno puede pensar estos modelos de muchas maneras, ¿no? Aquí hay una estructura de propiedad. O sea, hay individuos en la economía, es el modelo neoclásico, estos individuos tienen assets. Aquí el assets va a ser el capital, ¿no? El capital, a diferencia del modelo neoclásico, que es un bien homogéneo, aquí es un bien heterogéneo, porque los capitales tienen distintas productividades. Bueno, el agente representativo en esta economía, la familia representativa, tiene el portafolio de mercado. Tiene una fracción de todas las empresas que están en el mercado. Entonces, lo que ocurre es que cuando una empresa cierra, las familias recuperan el TIT. Es una manera de verlo. No sé si... Pero aumenta el supply de bienes. O sea, la marca... Sí, sí, sí. Estos son bienes. Sí, de acuerdo. El costo es igual que el costo es igual que el costo es igual que se miden bienes a las médias. No es tal el supply of goods. Sí, pero aquí... Te doy razón en el sentido siguiente. Cuando yo quiero definir lo que es inversión, tendré que tener en cuenta que existen estos bienes que yo los puedo recuperar. Pero cuando yo defino el GDP, no necesito. ¿Sí? Porque este TIT no está en el proceso productivo. Jamás lo registrarías en cuentas nacionales. ¿Sí? Esto es el mercado secundario. Hay algo que está pasando en el mercado secundario que no... No hay value AD desde el TIT. ¿Sí? O sea, yo quiero ver cuál es el value AD en esta economía. Es lo que las empresas producen. Esto no está en el value AD. Ni suman ni sustraen. En cambio, los costes fijos sustraen del value AD. ¿Sí? Los costes fijos de producción. ¿Sí? Yo creo que es una manera simple y elegante de un modelo que es bastante estándar hacerlo colapsar con el modelo neoclásico. Las preferencias... Esto es extremadamente estándar. ¿Sí? Hay una masa, digamos, de medida uno, de familias que son idénticas. Por tanto, hay una familia representativa quien elásticamente ofrece una unidad de trabajo. O sea, la oferta de trabajo es uno. Tienen preferencias estándar, las que quieran, las preferencias neoclásicas generales. La condición óptima es la condición de Euler. ¿Sí? La tasa de crecimiento del consumo es la elasticidad intertemporal de sustitución, que puede depender de T, multiplicado por la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de descuento. Claro, en estado estacionario a mí que me importa lo que vale esto. Esto va a ser estrictamente positivo. En estado estacionario R es Rho. O sea, si quieren esto uno lo puede mirar como un modelo a tasa de interés constante y fija. Lo interesante está en el lado tecnológico de la economía. Entonces, una empresa aquí está caracterizada por una productividad que le es específica. La mismo le Z. Para producir tiene que haber comprado una unidad de capital. Por tanto, una empresa tiene su capital y una productividad Z. Para la producción, la tecnología que produce utiliza trabajo, L. Hay un estado de la tecnología genérico, A, que es común para todos. Ya verán por qué lo utilizo. Simplemente para luego normalizar el Z. Voy a suponer que la media de este Z es 1. Cualquier variación que uno pueda esperar en la media lo pone en el lado y ya está. ¿Es capital augmenting? Sí, Z es capital augmenting. O sea, una manera de mirar esto es que... Y esto es consistente con Gordon y con toda esta literatura. O sea, no hay nada... Una manera de mirar esto es que no es la empresa que es distinta, es que es la máquina que es distinta. Entonces, yo compro una máquina buena y una máquina mala. Al equilibrio hay una productividad media de las máquinas, que será la media de las productividades de las máquinas que están operando. Por tanto, el capital de la economía serán las máquinas, que es el número de empresas, porque cada empresa tiene una máquina, multiplicado por la productividad media de las máquinas. Por tanto, no hay technical progress, porque cuando yo extienda el modelo, el technical progress lo voy a poner aquí, en el A, no en el Z. Y la distribución del Z va a ser la misma, el equilibrio va a ser el mismo. Entonces, en lo demás hay rendimientos decrecientes. Y esto es Hoppenheim. En Hoppenheim no hay capital. Hay solo trabajo y rendimientos decrecientes. Por tanto, al equilibrio, esto debería ser Y de Z. No sé por qué. Aquí hay una inconsistencia de notación en la slide. O sea, en la misma slide utilizo distintas notaciones para el mismo objeto. Entonces, Y de Z y L de Z son el empleo y la producción de una empresa tipo Z. Esto es notación. Entonces, ¿cómo es el entry y el exit? Y sigo describiendo la economía hasta ahora, contándoles cómo es esta economía. Hay un proceso endógeno y exógeno, perdón, de entrada y salida. Como decía antes, y creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, para entrar una empresa tiene que comprar una máquina. Podrían ser cinco máquinas. No es muy distinto decir que hay un coste fijo de entrada que es común para todos. Luego que compró la máquina, se tira una productividad Z, cuya densidad, y esta es la función de distribución a la entrada, y aquí es un lío. Esto me di cuenta de luego hacerlo. Esto es en latex bar phi. ¿Sí? Es phi bar. Yo qué sé por qué. Está así. No me puse esto. El supuesto aquí es que el valor esperado a T entre Z es 1. ¿Por qué? Porque me quiero simplificar la vida. Todo lo que quieran poner va en el A. ¿Sí? O sea que no hay ninguna pérdida general. Le van a suponer que es 1. Si Z es muy pequeño, y luego mostraré qué quiere decir muy pequeño, por ahora digo si es muy pequeño, la empresa sale, y si sale recupera tita. ¿Por qué? Porque eso es bien. O sea, tiene una cantidad tita de bien que alguien se lo puede comer o alguien puede sumar con otra cantidad de bienes para crear una máquina y crear otra empresa. ¿Sí? ¿Sí? Hay el valor que... Voy a utilizar la notación Z estrella para definir el valor mínimo de la productividad por debajo del cual las empresas salen. Por encima se quedan. ¿Sí? O sea que Z estrella es la empresa marginal. Es el margen extensivo del problema. Y luego hay una salida exógena. Que yo la modelo de manera muy simple. O sea, existe una probabilidad delta de que mi máquina se destruya. O sea, si quieren ustedes, vienen los americanos y me bombardean. No hay tita, no hay nada. O sea, no quedó nada en la máquina. Podría suponer que hay una probabilidad delta gorro. ¿Sí? Que entonces la máquina se rompe. Si la máquina se rompe, recupero tita. Hago una pequeña transformación y me sale delta. O sea, no hay ninguna... El hecho de que la máquina no se pueda reutilizar, no pueda volver aquí sin una manera simple de presentar las cosas para no complicarme la anotación. Supongo que tuviera heterogeneidad en Z, y el mismo Z para todos heterogeneidad en teta. ¿No me daría un threshold del teta star? ¿No sería exactamente igual? ¿Excepto el área? Muy probablemente. No lo he mirado. No lo he mirado. Muy probablemente. De alguna manera, yo estoy guardando el teta. Si yo quisiera, por ejemplo... Si yo quisiera hacer comparativa estática entre países, ¿no? Entonces podría pensar en el teta como que tenga algún tipo de imperfección, o como esta gente que piensa que el precio del capital es mayor en los países subdesarrollados. Esto sería equivalente a que el teta fuera más bajo. Habría una manera de... ¿Un cambio en Ate? Un cambio en Ate es un cambio de nivel. No creo que tenga ninguna... Es como cambiarla de unidad. Otra cosa es que A esté creciendo. Pero si A es un número, yo cambio las unidades y cambia la A. Cambiarla no creo que tenga ninguna relevancia. El teta sí, el teta es crítico. Por tanto, hay estas dos formas. Hay una forma de entrada, que es que compras la máquina, tiras una productividad y hay dos formas de salida. O sea, la productividad es muy baja, te vas, y si no, pasan los americanos, te tiran una bomba y está fuera del mercado. Ahora voy a hablar de un objeto de equilibrio. En este tipo de economías, la distribución de equilibrios es trivial. O sea, recuerden que el bar phi es la distribución de entrada. Acepten que hay un zeta estrella y que toda empresa que tiene una productividad menor que zeta estrella sale. Al equilibrio, luego que haya varios periodos en que se tire y se vuelve a tirar, la distribución de equilibrio va a ser la distribución de entrada truncada en zeta estrella. Y eso es estándar, no estoy contando nada que no se sepa. Lo otro importante es cuál es la productividad media. Este objeto va a salir de aquí en delante. ¿Por qué? Porque la productividad media es donde la selección afecta el equilibrio de la economía. O sea, si zeta estrella es el margen extensivo, todas las empresas tienen una productividad mayor, están operando, la productividad de las empresas que operan es zeta barra, medido de zeta estrella. Zeta barra es una función de zeta estrella. Y esta aquí es la densidad de equilibrio que también depende de zeta estrella. Aquí el único objeto de equilibrio en zeta barra es zeta estrella, y el resto es la función de distribución de entrada barfai. ¿Cuál es el problema de la empresa? Esto es bastante simple. O sea, estoy contando historias que son muy simples. Los dos mercados son competitivos. O sea, la empresa contrata trabajo y vende bienes en mercados competitivos. Por tanto, lo que hace es, va a maximizar su beneficio. El precio del único bien de la economía está normalizado a uno, es el numerario. Por tanto, produce esto y paga salarios donde W es el salario real. Bueno, la condición es obvia y estándar. La productividad marginal del trabajo es igual a W. Y uno puede derivar una función de demanda. La función de demanda depende negativamente del salario. Y el problema está escrito, digamos. La tecnología la escribe con un alfa aquí para que el L se haga lineal en zeta. Y cuando yo tenga que... Esto es lo que me va a permitir después utilizar el zeta barra. Porque como es lineal en zeta, integraré los zetas. Si no, tampoco es muy complicado. O sea, uno podría... La notación es más difícil porque hay una distribución de no sé qué. Y después la media es la integral del zeta a la AC. Pero vamos, esto es simplemente para hacer las cosas más bonitas en la presentación. O sea, que la función de demanda, las empresas más productivas contratan más trabajo. ¿Por qué? Porque todas tienen que igualar las productivas marginales del trabajo. Tienen que ser todas iguales a W. Las más productivas contratan más trabajo para bajar la productividad marginal. Si calculo el equilibrio del mercado de trabajo, esta aquí es la frecuencia de empresas con productividad zeta al equilibrio. La masa es el total de empresas, que aquí es igual al capital, porque cada empresa tiene una unidad de capital. O sea, la masa es K por fin. L es la demanda de trabajo de una empresa con productividad zeta, o integro de zeta estrella en infinito. Y lo hago igual a la oferta, que es uno. Recuerden que la masa de familias es uno, todas ofrecen una unidad de trabajo. La oferta de trabajo es uno. Bueno, sí. ¿El K? ¿Algo de capital por capital es un bien? ¿Hay un solo bien que es capital y consumo? Sí, hay un único bien que se puede utilizar. ¿El K es un K de equilibrio? Es un K de equilibrio. Sí, sí, sí. O sea, algo se produce, hay una cantidad de bienes ahí, y vienen cuatro firmas y dicen yo quiero capital y se suma al K. Claro. Es el 2G y el 3G, digamos. Sí. En cada periodo hay una inversión que se acumula en el estudio de capital, que es lo mismo que decir que el número de empresas va creciendo con la misma ley. Porque K es empresas y capital. Podría ser más genérico, ¿no? Podría, pero... Entonces el resto es la demanda de trabajo de la slide anterior. La ponemos aquí y calculamos el salario de equilibrio. Lo bonito es que, ¿qué es el salario de equilibrio? Si uno piensa, como voy a mostrar en la slide que sigue, que partiendo de esta tecnología individual Z a la alfa, L a la 1 menos alfa, esto no es más que la productividad marginal del trabajo, ¿sí? De la empresa media, de la empresa Z barra. Pero es la productividad marginal del trabajo. O en media, digamos, esta es la productividad marginal del trabajo. O sea, el modelo neoclásico está ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol de la selección? Bueno, si Z estrella es más grande, Z barra será más grande, el salario va a ser más grande. O sea, el mecanismo a través del cual el trabajo se reasigna de las empresas menos productivas a las más productivas es a través del mercado de trabajo, como en Melis, en Hoppenham y en toda esta literatura. O sea, un equilibrio con mayor selección es un equilibrio en salarios mayor y, como el salario es mayor, las empresas menos productivas tienen que salir del mercado porque no lo pueden pagar. Bueno, lo mismo puedo hacer con la producción agregada. ¿Qué es GDP en esta economía? Es sumar la producción de todas las empresas. Hay K, FI de Z, empresas con productividad Z. Yo estoy ocupando el tiempo porque esto es tan sencillo que tengo que contar cosas simples para... Entonces, la producción total no es más que esto. Voy a buscar el L y me sale que la producción agregada es cobrarlas. En una slide que viene después les voy a mostrar que esto se aplica cualquier función de producción neoclásica. O sea, estoy contándolo con la COVDAGLA porque es más sencillo, pero... O sea, este resultado es genérico. Yo puedo adoptar... Las empresas pueden tener cualquier tipo de tecnología definidas en Z y en L que cumplan las propiedades de una tecnología neoclásica, agregó y aquí me sale que la producción agregada es neoclásica. Esto es un resultado... Eso no lo inventé yo. Esto lo escribió solo en los años 50. O sea, el que uno puede agregar bajo ciertas condiciones empresas que tienen tecnologías distintas, básicamente con productividad distintas, es un resultado de los años 50. Por tanto, la selección aumenta el valor del capital porque el capital que está produciendo es más productivo, tiene un Z barra mayor y por tanto aumenta el output. La selección es buena. Produce más. La selección hace que la economía sea más productiva y que produzca más. Esto es lo que decía. O sea, si en lugar de suponer que la tecnología de la empresa es neoclásica, perdón, es COVDAGLA, supongo que es una función F neoclásica, agregó y encuentro que el output depende de capital y trabajo a través de la misma función, que como esto es 1, la puedo escribir sumamente general. Lo único... Aquí hay un problema... No lo lean de esta manera. El capital aquí está medido en términos de su potencial productivo. Z barra K. No es unidad de eficiencia, pero una deficiencia quiere decir otra cosa en el interior del crecimiento. Y esto... Si uno va a los datos, hoy la medida capital que sale de cuentas nacionales es Z barra K. ¿Por qué? Porque los índices de precios están construidos de manera a que uno mide la evolución de los precios a calidad fija. Por tanto, corregido... Piensen que en cuentas nacionales no hay ninguna unidad física. Las cuentas nacionales son una unidad arbitraria. La manera en que se construyen los defractores es para eliminar cambios en calidad. Por tanto, el defractor de cuentas nacionales cuando construye una medida capital es Z barra K, no es K. No es número de coches, es coches medidos en una cierta unidad de lo que fuera. No voy a decir mucho más porque luego tengo mi punto de vista sobre esto. Entonces el paso siguiente es cuál es el valor de la empresa. Lo primero es cuáles son los beneficios. Hago lo mismo, la definición de beneficios, sustituyo la función de demanda y lo que uno obtiene, fíjense que esto aquí no es más que la productividad marginal del capital. Media. Claro, si una empresa es la empresa media, o sea, la empresa media, esto es uno y está. Los beneficios son la productividad marginal del capital. La razón de los beneficios es porque el Z net price, vos no compras tecnología, tú tu primera tecnología lo pagás, sino que tú compras un Z y lo que te da los beneficios es el valor de tu Z, digamos. Si vos tuvieras que comprar un Z, o sea, vos podés comprar una máquina buena, una máquina mala, nada más tecnología, nada más tecnología, pero si lo tenés que pagar y tuvieras constantemente un precio, sería cero. No, esto sería igual, simplemente que pagarías un precio consistente con esto. Ese sería el precio. El precio, no pagarías uno, lo que pagarías es el valor descontado del flujo de beneficios. ¿Por qué? Porque en definitiva, compraste la máquina y la máquina tiene que tener un retorno y el retorno son los beneficios. O sea, en un modelo PUTICLE hay beneficios, pero los beneficios no son más que el retorno del capital. Vos compraste la máquina, el PIDZ es el valor que tiene después de que observaste... Sí, 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 sí. Esto es una empresa que tiene una máquina de características Z. A priori... Ya lo verán. Cuando haya que calcular la condición de entrada, la empresa no sabe qué Z es. Entonces, a priori, ya veremos qué. Pero una empresa que conoce su productividad, la productividad Z, estos son sus beneficios. Sus beneficios no son más que el retorno del capital, por tanto, la productividad marginal del capital. De un capital que tiene productividad Z. Entonces, ¿cuál es el valor de la empresa? Bueno, el valor de la empresa es... Si la empresa es operativa, cualquiera sea Z estrella, una empresa que tiene una productividad mayor que este Z estrella, lo que va a hacer es ganar, va a obtener PIDZ en cada periodo y lo va a descontar y, por tanto, el valor va a ser PIDZ debido por Rho más delta. ¿Por qué está el delta? Porque está en valor esperado y a cada periodo los americanos andan por ahí y la bomba me puede caer encima. Cae con probabilidad delta. Si no, si soy poco productivo, ¿qué hago? Cierro la empresa, liquido la máquina y obtengo TET. ¿Podrías haber elegido como Melitz y poner toda la curvatura en las diferencias? También, sí, sí, sí. Esa es la diferencia entre Hoppenheim y Melitz. El problema es que yo quiero que sea neoclásico. Yo quiero que sea neoclásico. Si elijo Melitz estaré en competencia monopólica. ¿Cómo consta el markup? Si es, o si es. Puedo decir, si las preferencias fueran si es. Si es. La tecnología fuera lineal. Los mercados competitivos tendrían algo parecido. Habría un poco más de álgebra. ¿No? Pero estoy de acuerdo, sí, sí. Son modelos isomórficos. Si los mercados son de competencia monopólica, no. Porque ahí aparecen otros problemas, ¿no? ¿Y este Tita o la Tita? Bueno, entonces, ahora, quiero calcular el... ¿Cuál es el Z estrella? Es obvio, ¿no? Es el Z que hace que esto es igual a esto. ¿No? Es el cató. O sea, que esta es la condición de exit. O sea, toda empresa que tenga una productividad menor que aquella que hace que los beneficios sean igual a la Tita. Ahora, el Delta más rolo, pasé para el otro lado, ¿no? Pero toda empresa que tenga una productividad menor que esta, sale. No, no, este no, no. Esto viene de aquí. Esto es... No, no tiene que ver con el entry cost. Esto es... Yo tengo un valor de rescate. Si yo cierro, me quedo con Tita. Por tanto, si mi valor, si el valor de mi máquina es menor que Tita, yo cierro. No tiene que ver con el costo de entrada. No, la condición de entrada viene en la slide siguiente y lo vas a ver. Esta es la condición de salida. Sí. Sí. Eso, eso, eso. Claro, si yo estuviera en Melitz o en Hoppenheim, este sería el beneficio, pero tengo que pagar un coste fijo de producción. Y el Tita juega el rol. Exactamente el mismo rol. ¿Por qué? Porque el Tita lo que me dice es cuál es el valor de rescate que tengo, que mi máquina tiene, si paro de producir. Entonces, si el valor de mi máquina, dada su productividad, es mayor si va a producción, o si es menor, cierro. Y no necesita un coste fijo de producción. Por tanto, esta es la condición. Aquí lo único que hago es sustituir la función de beneficios que estaba antes, ¿no? Esto ya lo he dicho. ¿No? Y lo voy a reescribir de esta manera. O sea, voy a reescribir esta igualdad, ¿no? Entre esto y esto. De forma a tener un término aquí que depende de Z estrella. Recuerden que Z barra, la media depende de Z estrella solamente. Y la función de densidad, pero la función de densidad es exógena. Y tiene que ser igual a este término aquí. ¿Por qué lo pongo? Porque este término es común en la condición de entrada. En la condición de entrada me va a aparecer este término y otra cosa. Y la condición de entrada está aquí. Esta es la condición de libre entrada. La empresa compra la máquina, paga uno. Tira una productividad. Con esta probabilidad, la productividad que tira es menor que Z estrella, recupera tita. Con esta probabilidad produce y genera el valor en términos esperados. Si esto es condicional a operar, es pi de Z barra dividido por roma delta. Como los beneficios son lineales en Z, puedo escribirlo de esta manera. El valor esperado de pi es pi del valor esperado, por linealidad. Y el resto es operar. O sea, cuando sustituya aquí los beneficios, habrá este término que es común. Porque son los beneficios de todas las empresas. Son la productividad marginal del capital agregado, que es común, Z dividido por Z barra. Entonces, yo puedo reescribir la condición de libre entrada con un término que depende de Z estrella exclusivamente. Y esto otro aquí. Esto depende del capital, que es endógeno. O sea, en realidad, las dos condiciones relacionan Z estrella con el capital. Como en Melitz. O sea, no es lo mismo. No hay nada... Entonces, hay una condición de equilibrio que combina... Perdón, si yo combino las dos condiciones de equilibrio, me queda una ecuación en Z estrella. Recuerden, como ya lo dije varias veces, que Z barra depende de Z estrella. Bueno, tengo un gráfico en el cual lo muestro, que lo voy a mostrar luego. La primera proposición es que Z estrella existe y es único. ¿Sí? Y no he hecho ningún supuesto sobre cuál es la tecnología. Bueno, aquí sí Cobb-Daglas, pero se aplica para la tecnología genérica. Y lo único que necesito respecto a la función de densidad entrada es continuidad. Debería ponerlo ahí, como lo estoy poniendo. Y ahora vuelvo a esto. Entonces, ¿cómo se representa...? Recuerden que en esta ecuación aquí tengo Z de 2 estrella. Esto es lineal en Z estrella. Después tengo esta otra función que llamo A de Z estrella. O sea que aquí está el lado izquierdo. El lado derecho empieza en 1. ¿Sí? Y es monótonamente creciente. Converge a la diagonal. Lo cruzo una única vez. El equilibrio existe y es único. Es más, el dado que está por encima de 1. ¿Sí? Y esto aquí es Z estrella sobre X. Z estrella sobre X es mayor que 1. Que es este corolario aquí. Que luego lo voy a utilizar. Es un corolario que luego me es útil. Tiene cierto sentido. Porque si ustedes piensan que... Yo tiré una productividad. ¿No? Si mi productividad fuera menor que tita. Yo me voy a ir porque recupero tita. Por tanto, el cutoff tiene que ser mayor que tita. O sea que... Esto tiene bastante lógica. La otra proposición importante es que... Si yo aumento tita. Z estrella va a aumentar. Y aumenta más que 1. Y eso tiene que ver con las pendientes aquí. Si yo aumento tita. Este se mueve. Me estoy moviendo en esta curva. Y lo que va a ocurrir es que... Z estrella va a subir más que tita. Esto también es importante para lo que viene luego. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la idea de que... Más reversible el capital es el capital. Más selectiva es la economía. ¿Sí? Y esto es una ventaja. Porque yo estuviera en el modelo estándar. El de Hoppenham o el de Melitz. Para que la economía sea más selectiva. Tengo que aumentar el coste fijo de producción. La economía es menos eficiente. Porque el coste fijo es más alto. Aquí no. Aquí yo genero más selección. Haciendo capital más reversible. Vamos. La economía es competitiva. Tiene todo para que esto sea eficiente. O sea. Aquí no existen los trade-offs. En trade hay todo este debate. Es que trade es welfare improving. ¿No? Es que selection es welfare improving. ¿No? Y hay quien prueba que bajo ciertas condiciones sí. Que en otras no. Aquí lo es siempre. Por construcción. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Esto ya de alguna manera lo dije. Lo otro que se puede probar. Y no voy a entrar en detalles. Es que si yo aumento la varianza de la distribución. Hay más selection. Y el argumento es relativamente simple. Porque es como una option. ¿No? O sea. Si yo decido cerrar. Recupero tita. Entonces que la probabilidad de que cierre sea mayor. No me está afectando demasiado. Porque ocurre lo que ocurre. Yo recupero tita. Pero si la varianza es mayor. Y piensen que la media es uno. Esto es mean spread. Si la varianza es mayor. La probabilidad de que ocurra el evento donde la productividad es alta es mayor. Por tanto voy a arriesgar más. ¿Sí? Entonces la economía va a tender a tener una cierta estrella mayor. Cuando la varianza es más grande. Esto es un resultado que en labor market se conoce. O sea. No estoy diciendo nada. Y aquí básicamente es mean spread. O sea. Que no hay. También es un resultado bastante... Para mí fue novedoso. Pero entiendo que no lo sé. ¿No? Entonces ahora voy a hablar del modelo neoclásico. O sea. Es este modelo una... Es el modelo neoclásico un caso límite. Y tengo dos versiones del modelo neoclásico. La primera que fue la que se me vino a la mente enseguida es... En el modelo neoclásico las empresas son todas iguales. Por tanto yo puedo colapsar mi modelo en el modelo neoclásico suponiendo que la varianza es cero. ¿Sí? La distribución de entrada es una distribución degenerada donde están todos en uno. Porque como la media es uno. Entonces si es así, si yo hago este supuesto, hay una empresa representativa que tiene productividad zeta igual a uno. ¿No? Por tanto la media va a ser uno. Siempre. Entonces voy atrás a las ecuaciones y claro la producción per cápita es acá a la alfa. ¿No? El salario es uno menos alfa a acá a la... Es acá. ¿No es correcto? Si acá a la alfa. Los beneficios son alfa a acá a la alfa menos uno. O sea, es lo estándar. ¿No? Y por tanto la free entry condition me dice que la productividad marginal de capital es igual al costo de uso. Y la otra condición, la condición de... Perdón, aquí estoy mezclando. Esta es la exit condition. Esta es la exit condition. No. Perdón. Esta es la free entry condition. Aquí está mal. Esta es la exit condition. Esta no es la free entry, es la exit condition. Las empresas no salen. ¿Por qué no salen? Porque como la productividad que tienen es uno. Si salen recuperan menos que uno y van a tirar uno de nuevo no tiene ningún sentido. O sea, la empresa que está se queda. Y por tanto el valor de tener una productividad media siempre es mayor que tita. Porque es igual a uno por construcción. O sea, el valor de sacar la productividad media es igual a uno. Nadie sale. Entonces, de hecho, esta condición, el tita, es irrelevante para el equilibrio. O sea, yo podría... Si yo escribiera el modelo neoclásico con una tecnología puticle, ¿eh? Obtendría exactamente las mismas condiciones. Abría una condición adicional que no opera. Por lo tanto, como que no está. Cualquiera sea el tita, el equilibrio es exactamente el mismo. Por el argumento que acabo de decir. Hay un segundo modelo, quizás... Que también es bastante trivial. Supongan que no. Que lo que hago es que el tita vaya a uno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las empresas van a tirar, 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 tirar hasta que lleguen a la productividad máxima. Entonces, lo único que necesito es que el soporte de la distribución sea... Tenga un upper bound. Tenga un límite superior. ¿No? Si lo llamo Z max, lo que va a ocurrir es que cuando tita es uno, todas las empresas estarán a Z max. Y en lugar de tener uno, aquí tendré Z max. Y el resto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles qué pasa con el equilibrio. Para comparar, ¿no? Entonces, yo calculo el capital de equilibrio. Y déjenme decir que mi capital es Z barra K. Lo que obtengo es un término que es el modelo neoclásico A. Más otro término muy simple, que Z estrella dio por tita. De aquí la importancia de cuánto vale Z estrella dio por tita. Y cómo evoluciona cuando tita cambia. Que siempre va a ser menor a que la productividad sea Z max. Obviamente. ¿No? Bueno, y ahora está obvio. Si tita aumenta, esto sube. O sea, esto es mayor que uno. Por tanto, si yo adopto el modelo neoclásico con modelo de varianza cero, siempre voy a tener un nivel de capital mayor. ¿Por qué? Porque tener varianza es bueno. ¿No? Y claro, siempre va a ser menor que el límite max. Si este es mi modelo neoclásico, también va a ser menor. Pero el fondo es irrelevante. Porque lo único que importa aquí es que yo aumento tita, si el grado de reversibilidad del capital aumenta, el ratio va a subir, la economía va a ser más selectiva, va a tener más capital. O sea, que vaya... O sea, si quieren, lo que está ocurriendo es que me muevo del modelo neoclásico A, cuando tita es igual a cero, o no, cuando tita es muy bajo. O depende... Cuando tita es suficientemente bajo, y voy aquí cuando tita va a uno. ¿No? Y está subiendo. O sea, el argumento principal no es donde el modelo neoclásico está. Está en que si hay selección, la selección hace que el capital de equilibrio sea mayor. ¿No? Bueno, si calcula el output es lo mismo. Si obtengo aquí el output del modelo neoclásico A, y un término Z a estrella dio por tita, un coeficiente positivo, ocurre lo mismo. O sea, aumentar tita aquí claramente aumenta no solamente el capital, no solo la productividad, sino el capital y el output. Y ese cálculo de consumo es lo mismo. Obtengo el nivel de consumo del modelo neoclásico A, y un término Z a estrella dio por tita. ¿Por qué lo pongo? Porque aquí Welfare, en estado estacionario, es consumir más. ¿Sí? Mi función de utilidad tiene como único argumento el consumo. Si estoy en un estado estacionario con un consumo mayor, el Welfare es mayor. Aquí está todo el issue del transition, pero bueno, como suele decir Tim Kijo, lo que uno está haciendo cuando compara estados estacionarios es plantearse la pregunta, si tengo estas dos economías y tengo que decidir a dónde me voy a ir a vivir, a la que tiene más selection. Si tengo que instrumentar la política hay que estudiar qué pasa con el PATH. Si quiero introducir progreso técnico es trivial, lo único que hago es modificar el término A. Pongo un A, T, que es creciente a una cierta tasa gamma, lo que va a ocurrir con el Z a estrella va a ser exactamente igual. O sea, dado que la distribución no depende de T, y dado que la condición que determina el Z a estrella no depende del A, ya está, va a salir exactamente lo mismo, sí. ¿Cómo escribiste? Porque ahora sí depende de qué es TITA, que la gente va a interpretarlo así o asá, al principio de todo hablaste de TITA en un punto. Sí. Entonces, ¿puedes interpretar la pólisis entre yo? Bueno, ahí es más... O sea, ¿qué sería un aumento de TITA o cómo podrías...? O sea, ¿tú crees pasar en un estado estacionario en el otro? Sí. Entonces te pregunto, ¿tú soy gobernante? ¿Cómo me está escrito? Tal cual está escrito el modelo es tecnología pura. No, yo entiendo. O sea, el modelo... El resto es... Si yo quise... Si quieres... Hay que pensar esto como un framework que es útil para razonar sobre distintos problemas. Uno podría introducir aquí algún tipo de distorsión en el mercado de capitales, ¿no? La más directa sería el mercado de segunda mano, ¿sí? Alguna distorsión del mercado de segunda mano que hace que por algún motivo se pierdan bienes. Eso sería una reducción de TITA, ¿no? Uno lo podría pensar como una distorsión en el mercado de capitales nuevos, de inversión, ¿no? Sería simplemente hacer una transformación de unidades, ¿no? O sea, es como... O sea, el modelo neoclásico admite que el bien de consumo y de inversión sean distintos a una constante. Porque es simplemente un cambio de... Es simplemente un cambio de nivel de la... ¿No? Esto sería equivalente a eso. Uno podría pensar que el problema está en que hay economías, que el precio del capital es mayor porque la distorsión está ahí, ¿no? Hacer un cambio variable y reencontrarlo en el TITA. O sea, no creo que haya en eso un iso... O sea, uno podría pensar que cualquier imperfección que afecta al mercado de capital primario o secundario, uno lo podría modelar a través de TITA, ¿no? Hacer la economía menos eficiente, como si esa economía recuperar físicamente el capital... Bueno, uno recuperara menos y a partir de ahí demostrar de que mayor es el grado de distorsión, peor la economía está, ¿no? No sé si se responde. Yo creo que la máquina de TITA es un medio, la máquina de Z es un cuarto, o no sé lo que sea para el presente de edición. No sé si está muy chico, como que el valor de la venta haría de valor de Z. Estoy pensando. Si eso es un mercado de capital... Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, eso es lo que yo estoy queriendo decir. Que alguna... O sea, pensá como TITA simplemente... O sea, yo puedo pensar que TITA es, en términos físicos, lo que recupero cuando liquido el capital. Y esto, en términos físicos, puede ser simplemente porque hay una máquina que transforma... Una máquina no, porque la debería poner. Hay una tecnología que transforma la máquina en TITA o una tecnología más... unas distorsiones que, en lugar de darme TITA, me dan menos que TITA, pero es otro TITA, ¿no? Si yo lo pusiera en el otro mercado, simplemente tú vas a hacer un cambio de variable. Entonces, sí, supongo que hay crecimiento, un crecimiento gamma. Bueno, el Z3 es el mismo que antes. Simplemente que ahora la economía crece a gamma, digo, por lo menos alfa. No hay más historia. También lo he hecho para el modelo acá. O sea, el modelo acá no es más que un caso... Entra en el caso genérico. O sea, no es una tecnología neoclásica porque tiene un componente lineal, pero uno podría pensar que esto... Esto también genera el modelo acá. Por tanto, uno podría hacer learn by doing. Podría hacer un montón de cosas con este modelo. Y las propiedades serían básicamente las mismas, ¿no? Salvo en la parte, digamos, de... intertemporal, no del Z barra. Sí. Sí. Sí.